Representantes de movimientos sociales rechazan la detención preventiva de Nemesia a Chacollo en Palma Sola. Ellos aseguran que es inocente y que su estado de salud es delicado. Damos el total respaldo moral y político hacia la ex ministra Nemesia a Chacollo. Deberían ser investigados. Ahí están, habría que ver las citaciones hacia lo que es la directiva, lo que manejaba el Fondo Indígena. Los secretarios ejecutivos de las confederaciones que en ese entonces estaban a la cabeza de la Federación Única, de la Federación Intercultural, de la Federación de Bartolina. Nosotros repudiamos la actitud del juez que ha dictaminado su detención preventiva no valorando el estado de salud que tiene la compañera Nemesia. La justicia tiene que ser imparcial, pero también sabemos que hay otros actores, porque el Fondo Indígena se maneja de una manera autónoma que tiene su directiva. Entonces ha debido haber esos actores que se tienen que investigar hasta el momento. Nosotros como compañeras militarias, vemos a la compañera Nemesia a Chacollo e inocente. Ellas están sometiendo a la justicia como una hiperciudadana y compañeras de juez de armio.